Bueno, y vamos a comenzar ya con el último bloque de todos, que sería la patología de la ventilación. Bueno, antes de nada un pequeño repaso de la fisiología de la ventilación. Para empezar tenemos un control voluntario, podemos hiperventilar o hipoventilar cuando queramos, y luego un control involuntario, que es el automático. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por un lado receptores centrales, que son quimio-receptores, ¿de acuerdo? Que les enseñan al vulvo, y que responden principalmente a alteraciones en la CO2, ¿vale? En la presión parcial de CO2. A través del CO2 difunde al líquido cefalo-requilio, y allí, con el agua, produce bicarbonato e hidrogeniones, ¿vale? Por lo tanto, el estímulo real sería la acidosis. Lo que pasa es que la acidosis sanguínea, por así decirlo, los hidrogeniones, el estar cargador, no pueden pasar la barrera de la motocicleta elfálica. Por lo tanto, la acidosis como tal, estimula la respiración, pero mucho menos que la hipercambia, ¿vale? Por otro lado, tenemos también el oxígeno. El oxígeno también es capaz de activar, pero es menos potente que el CO2. Lo importante que tiene el oxígeno es en pacientes que retienen el CO2 de forma crónica, y el bulbo se desensibiliza a él, ¿vale? Los receptores dejan de funcionar. Por lo tanto, el oxígeno pasa a ser el principal estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, en pacientes hipótesis o obesos que tienen retención crónica CO2, hay que tener mucho cuidado con las fracciones inspiradas, o sea, con la fracción inspirada de oxígeno que se les pone, con los CO2 que se les pone, ¿de acuerdo? Porque si es muy alta, podemos hacer tipo ventílimo, ¿vale? O que tenga amenaza zonomatía hipercárnica, ¿de acuerdo? Así que, mucho cuidado con eso. Luego hay que ver los receptores periféricos, pueden ser quimio-receptores que responden principalmente al oxígeno, es el macarote, en el bulbo carotilio, y los mecanoreceptores de las vías respiratorias, ¿vale? Que son depresión, etc. Y, bueno, ya por último tenemos el centro mismo táxico, que es menos importante, pero lo que hace esta en la protuberancia y lo que hace es que acorta la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, si se activa, acorta la respiración y respiramos más rápido, tenemos taquimía, ¿vale? Así que, básicamente, con esto nos quedamos el repaso de la regulación de la ventilación. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de hipoventilación? Hay que ir, hay que hacer un análisis estratificado de arriba a abajo. En primer lugar, ¿qué hacemos el impuls? Puede haberse implicado los quimio-receptores centrales o periféricos, o puede haberse implicado el propio bulbo, ¿vale? Las neuronas del centro respiratorio del bulbo, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier cosa que pueda afectar los receptores, como por ejemplo, la intercambia crónica, ¿de acuerdo? O que pueda afectar al bulbo, traumatismos, tóxicos, fármacos, ictus, etc. Pueden producir hipoventilación, ¿de acuerdo? En cuanto a, el siguiente paso sería alteraciones del sistema neuromuscular, ¿vale? Es decir, todo lo que transmite o ejecuta la orden que da el centro respiratorio. Por lo tanto, sería la médula espinal, cualquier afectación de la médula espinal, desde la nerviosus múltiple hasta un traumatismo cervical, por ejemplo. Y luego, cualquier alteración de los nervios periféricos, como que ya sea un guillén barrer, por ejemplo, una polineuropatía importante, o que afecta a los músculos respiratorios, como estenagravis, distrofias, etc. ¿De acuerdo? Y ya por último, teníamos las alteraciones del aparato respiratorio, que va desde la boca, orofaringe, laringe, y vías respiratorias inferiores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, pues, aquí estaría principalmente el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ¿vale? Y el EPOC, como causas hipoventilación importante. ¿De acuerdo? Así que, básicamente, tenemos esas... Esas son las causas que hay de hipoventilación. Bueno, vamos a hacer la pregunta 122. En cuanto a los síndromes que acusan con hipoventilación, indique la respuesta incorrecta. 1. El mecanismo subyacente puede afectar a los quimio-receptores, a los neuronas integrantes del sistema de control metabólico, al aparato neuromuscular ventilatorio, para la torácica, vías aéreas y pulmones. 2. Los pacientes con defectos a nivel del sistema de control respiratorio y metabólico no pueden ir de ventilar voluntariamente. 3. En el caso anterior, las mediciones de la resistencia y de la distensibilidad son normales. 4. Los pacientes con defectos del sistema de control respiratorio metabólico hipoventilan más marcadamente durante la noche y pueden tener más episodios de apnea central. 5. Cuando el trastorno no se localiza a nivel del sistema neuromuscular, los pacientes no pueden ir de ventilar voluntariamente. Bueno, la respuesta incorrecta sería la número 2, ¿de acuerdo? Que como hemos visto antes, la relación de la ventilación entre el control voluntario y el control involuntario y sean independientes del uno del otro. Podemos ir de ventilar voluntariamente cuando queramos, a no ser que tengamos un problema muscular, ¿vale? o neuromuscular, pero si no, si es un problema metabólico, un problema fisiológico funcional, podríamos ir de ventilar sin ningún problema, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta es la 123. Uno de los siguientes test diagnósticos no es típico de pacientes con síndrome de hipoventilación debido a defecto del sistema neuromuscular. Uno, tienen una alteración de la respuesta ventilatoria a los estímulos químicos, hipercambia o hipóxido. Dos, no son capaces de ir de ventilar voluntariamente al estar alterados al sistema neuromuscular. Bueno, pues, está claro lo que es bien. Tres, la presión inspiratoria máxima y la presión inspiratoria máxima no se alteran. Cuatro, los volúmenes y flujos generados no son normales. Cinco, el gradiente de la arteria de oxígeno está conservado. Bueno, pues la respuesta incorrecta, la respuesta que no es típica de las alteraciones neuromusculares ya da tres, ¿vale? Porque sí se alteran, ¿de acuerdo? Es casi la definición. La cuatro es cierta, porque como los, el sistema neuromuscular se altera, lógicamente, los volúmenes y los flujos también. Y la cinco también es cierta, porque no afecta, no es patología pulmonar, no habla de, no hay ninguna alteración de la relación ventilación-perfusión, ¿de acuerdo? Porque afecta de forma homogénea todo el pulmón. ¿Vale? Entonces, si hay hipoxia con hipoventilación, habría vasoconstricción homogénea en todos los pulmones, ¿de acuerdo? Entonces no habría alteración de la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, el radiante de la arterial sería normal. Bueno, de los índumes de apnea, ¿vale? Hasta no hemos visto la hipoventilación, y ahora toca la apnea, ¿de acuerdo? Que es un stop de la ventilación, es decir, es dejar de respirar, no respirar menos, es dejar de respirar, ¿de acuerdo? O hipopnea, que es una disminución del flujo que causa una desaturación del 50%, ¿de acuerdo? Es lo mismo apnea que hipoventilación. Lo importante es distinguir entre apnea central y apnea obstructiva, ¿de acuerdo? Las apneas centrales se deben a una alteración del impulso, ¿de acuerdo? No se da el impulso, por la razón que sea, pues ese impulso que se da, no se trupunde, ¿vale? Y luego está la apnea obstructiva, que serían las fracciones de las lías aéreas, ¿vale? Entonces, principalmente, tenemos como apnea central, es muy importante la inestabilidad del impulso, ¿de acuerdo? Que es cuando ciertos pacientes, cuando se están quedando dormidos, cambia el umbral para el estímulo, ¿vale? Para que se estimule el centro respiratorio y se emite la ventilación, ¿vale? Pero aún no se ha alcanzado el CO2 suficiente como para activarlo. Por lo tanto, el paciente se queda dormido, cambia el umbral, el centro respiratorio deja de funcionar, ¿vale? Porque el CO2 es demasiado bajo para activarlo y hasta que no se alcanza el CO2 que lo estimula, el paciente no respira, ¿de acuerdo? Entonces, cuando lo estimula, el paciente comienza a hiperventilar, de forma que disminuye otra vez el CO2 y vuelve a dejar de activar el centro respiratorio, ¿vale? Y eso se produce hasta que el paciente alcanza una CO2 de base que activa permanentemente el centro respiratorio, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama la inestabilidad del virus, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos ya las amnias constructivas del sueño, ¿vale? Que tienen un desencadenante anatómico, son esos pacientes obesos, con cuyo corto, con macronosia, con la faringe estrecha, ¿de acuerdo? Que además tiene una disminución del tono muscular, la laringe, la faringe, sobre todo es faringe, el de orofaringe, ¿vale? Que produce, que favorece el colapso de la gloria aérea durante la respiración, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Pues el paciente se duerme, generalmente suelen ser roncadores, ¿vale? En un momento determinado, se cierra la faringe, ¿vale? Al inspirar, se cierra la faringe, por lo tanto, el sistema nervioso central, se da cuenta, y la hace un estímulo, ¿vale? Y como esto ocurre, varias veces durante la noche, al final, el cerebro no consigue descansar, ¿vale? Por lo tanto, alcanza un nivel, de un estado que se llama halosal, ¿vale? Que es un midi despertar, para activar esa respiración, ¿vale? Luego el paciente vuelve a quedarse dormido otra vez, de forma que es un sueño superficial, y al día siguiente, el paciente comienza, salía matutina, con somnolencia de una extrema, ¿vale? Se quedan dormidos casi hablando, se quedan dormidos en la sala de espera, o incluso conduciendo, ¿de acuerdo? Esto es un paciente porque ya, vas a estar afectado únicamente a la capacidad de memorización, de concentración, etcétera, o sea que limita bastante la funcionalidad del paciente, ¿vale? Esto es luego, lo que más se nota, por lo que consulta a los pacientes, ¿de acuerdo? Pero luego hay que tener en cuenta, que una hipoventilación mantenida, aumenta el CO2, ¿vale? Entonces ese CO2, como está aumentado durante las noches, al final, acaba desensibilizando el centro respiratorio, y se produce una hipercarnia crónica. Esa hipercarnia crónica, va a favorecer que el principal estímulo sea, el oxígeno, ¿de acuerdo? Pero claro, para ello tiene que haber hipoxia, ¿vale? Entonces una hipercarnia crónica, hipoxemia crónica, ¿vale? Favorece, por un lado, la aparición de poliplobunia, por aumento de la hepa, ¿vale? De vasoconstricción pulmonar, y con ello, hipertensión pulmonar a largo plazo, ¿de acuerdo? Así que hay que tener mucho cuidado, porque la alteración de los gases por la noche, conlleva una alteración de los gases por el día, ¿vale? Porque se cronifica al desensibilizarse el centro respiratorio, y la alteración de los gases durante el día, favorece la poliplobunia, y la hipertensión pulmonar, así que al final, esta enfermedad, que al principio parece que solo es un problema de síntomas, acaba produciendo una enfermedad mortal, que es la hipertensión pulmonar, o sea que, que es potencialmente muy grave, ¿de acuerdo? Y luego, durante el episodio de apnea, en la reina, en el momento de la presión arterial, etcétera, pero eso ya es secundario, pero lo importante es, las alteraciones a largo plazo. Bueno, vamos a hacer unas preguntas sobre el apnea de su. 118. En relación a la fisiopatología del síndrome de apnea y apnea de sueño, indique la respuesta correcta. 1. Se produce una importante fragmentación del sueño, a veces que hace un aumento del sueño de onda lenta. Fases 3 y 4 del sueño no reno, con disminución del sueño especificado. 2. Los factores anatómicos que producen estrechamiento de luz de la vía aérea, obesidad, macroglosia, hipertrofia muscular o funcionales, falta de coordinación entre músculos dilatadores de la vía aérea superior y el diafragma, favorecen el desarrollo de apnea susceptibles. 3. La localización principal de la fisiopatología y eso es la anuncia. 4. La hipersonalencia, síntoma cardinal del SAOS, se elevan las apneas y hipopneas y solo aparecen pacientes con un índice de apnea y hipopnea mayor de 30. 5. Con frecuencia se asocian episodios de cataplegio y movimientos periódicos de las piernas. Bueno, la respuesta correcta es la número 2. Lo que hemos dicho antes es cómo se produce la apnea. ¿De acuerdo? La respuesta número 1 es falsa porque aumentaría el sueño de ondas rápidas. ¿De acuerdo? El sueño de ondas lentas, de onda lenta que es el delta o el REM, ¿vale? Estarían disminentes de forma que aumenta el sueño de ondas rápidas, que sería la fase alfa o incluso teta, ¿vale? Estarían fases 1 y 2. Y estarían disminuidos el sueño de ondas lentas, el sueño profundo, que son fases 3 y 4. Y luego aparte también el sueño tipo R, ¿de acuerdo? La tercera también es falsa porque lo que se destruye es la faringe, ¿de acuerdo? La oro-faringe. La 4 también es falsa porque la hipersonalencia no depende del número de... del índice de apnea y apnea, ¿de acuerdo? Y un índice mayor de 30 es muy alto, mientras que la hipersonalencia se produce bastante antes en la enfermedad. Y 5. La 5 es falsa, ¿de acuerdo? Porque la cataplegia y los movimientos periódicos de las piernas no se asocian a la apnea objetiva del sueño, ¿vale? La cataplegia se asocia a la narcolexia, ¿de acuerdo? Y los movimientos periódicos de las piernas, sería el sueño de las piernas inquieto, ¿de acuerdo? Pero no alzados. Y ahora vamos a ver la pregunta 119. Un paciente de 52 años, fumador, tanto paquetes año, hipertenso y con antecedentes de cargopatía isquémica, acude a su consulta refiriendo a su locador importante desde hace más de 10 años, con las medidas nocturnas platadas por la esposa y personalidad excesiva, que le ha provocado un accidente de tránsito. La exploración física destaca obesidad y una uva hipertrofa. La radiografía de torres y el electro son normales. La espirometría muestra los siguientes valores. Bueno, un expeditorio forzado en un segundo, 89%. Capacidad vital forzada, 99%. Cociente, bueno, un ticenol, 77%. Y en una gásometría arterial presenta una PO2 de 82 y una CO2 de 41. Se realiza una polisodomografía que demuestra un ticenol neococnea de 23 con sueño fragmentado. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado? Bueno, pues, el tratamiento del síndrome apnea y apnea del sueño comienza. Cuando hay un índice apnea y apnea mayor de 10, ¿vale? Habría que hacer medidas higiénico-letéticas, ¿de acuerdo? Por un lado. Y por otro lado, cuando a la clínica se añaden factores de riesgo, ¿vale? Habría que indicar de entrada CEPA. Por lo tanto, en este paciente que tenga un índice apnea y apnea de 23, que es bastante importante, a la ley de máscara, hepatía isquénica y un antecedente de un accidente de tráfico, deberíamos indicar que el ámbito de entrada con CEPA. ¿De acuerdo? Luego, en la 120. En el caso anterior, uno de los siguientes fármacos estaría contraindicado. 1. Nitratos. 2. ECA. 3. Progesterona. 4. Tietro. 5. Menzo de acepina. Bueno, sería el 5, ¿de acuerdo? Una de las medidas higiénico-dietéticas a tener en cuenta que el síndrome de media del sueño es evitar los sedantes, ¿vale? Y el alcohol, sobre todo antes de dormir, ¿de acuerdo? Otra línea de tratamiento sería la pérdida de peso, ¿vale? Luego hay un día y un día, en días, en el tipo de tiempo, pero de entrada, lo importante es perder peso y evitarse delante, ¿vale? Muy, muy importante. Otra línea que está, dormir de lado, ¿vale? Y favorecer la respiración nasal, con dispositivos que abran las cosas nasales o algo de eso, ¿de acuerdo? Después de esa primera línea, que serían las medidas higiénico-dietéticas, habría que pasar ya a la PACAO, ¿vale? Pero hay un 10% de personas que no lo toleran. Por lo tanto, estaría indicado un dispositivo de avance mandibular que evita el colapso de la agrofaríngea. Por lo tanto, con esto ya tenemos repasado el tratamiento de la cronea y polmias. Bueno, ya para terminar vamos a hacer la pregunta 119. Un paciente de 52 años, fumador de 30 paquetes año, hipertenso y con antecedentes de cardiopatía isquémica puede consultar refiriéndose a un pacador importante desde más de 10 años, con aquellas vacunas relatadas por la esposa y personalidad excesiva que le ha provocado un accidente de tráfico. La exploración física destacó que se le ha ido a un hipertrofia. La radiografía de todos los hidroelectros son normales. La experimentamos en los siguientes valores. Un volón de respiratorio reforzado en un segundo, 89%, capacidad vital reforzada en un terreno por ciento y 19, 77%. Y una persona arterial presenta una PO282 y una PCO2 de 41. Se realiza una polisodomagrafía que demuestra un índice de arnia hipopnea de 23 con sueño fragmentado. ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado? Bueno, este paciente que tiene un índice de arnia hipopnea mayor de 10, mayor de 5, ya sería indicado el tratamiento. ¿De acuerdo? En principio.